¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ayer terminó el día de la peor manera, con una amenaza al futuro de gendarmería. El homenaje que le tributó a Patricia Bullrich en ese contubernio tan especial que formaron durante todos estos años no deja de ser una provocación, tal como decía ayer indignado Gustavo Silvestre. Y cada uno de nosotros seguramente desde nuestros hogares. Porque es una barbaridad que gendarmería haya procedido de esa manera. Es anunciar a los tiempos cuál es el tipo de modelo de justicia, de policía, que a ellos les interesa, con el que se llevan bien. Después de Arlañán, de Nilda Garré, de todo lo que se hizo, procurando no reprimir, no llevarse el mundo por delante a través de las armas, ser conscientes de que es el Estado el que capitaliza toda la posibilidad de violencia y por lo tanto usarla de la mejor manera, vinieron estos años saciagos de Patricia Bullrich que condenó a gendarmería al peor de los recuerdos, la peor etapa de gendarmería posiblemente salvo lo que haya ocurrido en la dictadura. ¿Vieron ustedes el momento en el que gendarmería le entrega un sable, un homenaje, nada menos que a Patricia Bullrich? No voy a querer hacer la injusticia de querer tirar a un gendarmería por la ventana. Muchas gracias. El romance había empezado con 43 muertos de gendarmería. Allá en Salta, rumbo a Jujuy, para reprimir a nombre de Gerardo Morales, Patricia Bullrich había enviado a los gendarmes, tuvieron un accidente atroz, cayeron de 25 metros a un barranco, a un arroyo seco, y murieron 43 de ellos. La propia Patricia Bullrich tuvo que dar la cara. Muy complejo porque todavía están haciendo los trabajos más duros, que es el reconocimiento de los cuerpos, y así que todavía la información que tenemos para dar es esta, y sobre todo que sepa la gendarmería que estamos con ellos. Ya en esos días, lo que no dudo en llamar un contubernio de Patricia Bullrich con la gendarmería, empezaban las represiones. Por ejemplo, Cresta Roja, trabajadores que se estaban quedando sin su labor. 4.500 de ellos tenían sus puestos en peligro, y hacía meses que no le pagaban los sueldos. Por lo tanto, salieron a protestar, y allí estaba la gendarmería, a las órdenes de Patricia Bullrich para provocar un desastre, y ella justificándolos. Nuestra orden era estricta, no se toma la autopista, y en ese procedimiento se usan hidrantes y balas de goma. Por supuesto que a nosotros nos gustaría no usarlas. Nos hubiera gustado que todo estuviera encaminado. Mejor hubiera sido que esos trabajadores no tuvieran que salir a protestar, que no empezara a verse ya cómo el gobierno neoliberal a cargo de Macri como gerente empezaba a dejar a la gente sin trabajo. Después vendrían cientos de miles de personas que perdieron su empleo en la República Argentina. Pero en el tren de reprimir todo les venía bien. Andaban unos niños con unos tambores, una murga, los auténticos del ritmo, en la villa 1-11-14, y allí estaba gendarmería para reprimir los balas de goma, herir seriamente a los chicos, algunos de ellos de gravedad, y seis gendarmes tener que dar respuestas a la justicia porque fueron procesados. Que le cayó, bueno, le dispararon acá en el ojito, en la pierna, lo que ellos dicen que fue un enfrentamiento, ¿un enfrentamiento con quién? ¿Con chicos de esta edad? Le encantaba a Bullrich esa gendarmería, y a gendarmería le encantaba a Bullrich. Estaban a buenas, de verdad que deben ser, del mismo ADN, porque de otra manera uno de ellos tenía que estar en desacuerdo, que los mandaran a reprimir a chicos de una murga, o que hubieran reprimido y la ministra dijera, eso no es posible. Pero no, estaban totalmente de acuerdo, como también lo estaban cuando asesinaron a Rafael Nahuel. Y así estaba Patricia Bullrich, siempre justificando absolutamente todo de las fuerzas represoras. Rafael Nahuel murió, pero, digamos, la bala salió de un miembro de la prefectura, pero es en un operativo en el que la prefectura se defendió de un ataque del grupo que estaba tomando Mascardi. Quiere decir que, sin duda, que la muerte la produjo una bala de un miembro de la prefectura, pero no dentro de lo que es el accionar legal de una fuerza de seguridad. Es a ese delirio mentiroso de Patricia Bullrich que homenajeó ayer la gendarmería. Habían asesinado a Rafael Nahuel y ella estaba inventando que tenían armas, se acuerdan, que arrancaban los árboles de cuajo, de todo lo que tenían los pobrecitos mapuches que tuvieron que bajar del cerro con su amigo, con su compañero, en brazos para decir a ver si lo pueden salvar. Y uno de ellos, o ambos, quedaron presos. Y después toda la mentira, toda la presión que hicieron sobre la justicia, que por supuesto terminó diciéndoles, la verdad, no era cierto que hubiese un ejército enfrentando a quienes habían asesinado a Rafael Nahuel. El juez confirma que Bullrich miente, no había armas de fuego en Villa Mascardi. Así ha sido todo el recorrido de Patricia Bullrich al frente de las fuerzas represoras, pero parte del homenaje seguramente tiene que ver con todo lo que mintieron unos y otros, gendarmería, y Patricia Bullrich en el caso de Santiago Maldonado. Entraron a donde no correspondía, persiguieron a Santiago Maldonado, lo arrastraron a la muerte, y vas a saber de qué manera incidieron para que esa muerte se produjera. Desmintieron absolutamente todo, y así se ganó Bullrich, el tzable que le entregaron ayer, y el homenaje, porque dijo no voy a tirar gendarmes por la ventana, ¿se acuerdan de eso? Ciertamente cuando vio todo esto, Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, pensó que podía ser algo trucho, algo que estaban armando en las redes, porque no podía ser que sucediese este homenaje a Patricia Bullrich. Lo que hace es sellar por segunda vez el pacto de impunidad que la ministra le otorgó a la Gendarmería el 16 de agosto. Lo que hace es sellar por segunda vez el pacto de impunidad que la ministra le otorgó a la Gendarmería el 16 de agosto. Sobre todo, a cinco días de vista del gobierno, la Gendarmería le recuerda a Patricia Bullrich ese pacto. Es por eso que nosotros mañana vamos a Comodoro Pi a pedir que se cree el grupo de expertos independientes que garantice una investigación, porque no podemos confiar en nadie. Revuelven el dolor de sus víctimas, se ríen, pero además provocan a futuro. Si Patricia Bullrich les va bien, el futuro gobierno les va a ir muy mal. ¿Y qué van a hacer entonces? Van a estar confrontando. No les va a gustar que les digan, nosotros no reprimimos. Nosotros respetamos a quienes tienen que protestar porque algo no hemos hecho bien, porque con algo no hemos cumplido. Tengan razón o no la tengan. Nosotros no les vamos a matar. ¿No les gusta eso? Lo que viene no está bien para Gendarmería. Lo que pasó sí con Patricia Bullrich, que además muchos homenajes podría recibir. También de los narcotraficantes. Uno de los versos mayores de este gobierno ha sido la lucha contra el narcotráfico. ¿Se acuerdan Patricia así, Faló Panó y ella cantando? ADN con Tomás Méndez al frente. Presentó un informe del que nosotros vamos a tomar una parte por razones de tiempo y por todos los temas que tenemos. Pero van a ver ustedes cómo en los tiempos del macrismo a quienes estaban mandando cocaína a Canadá en este tiempo del neoliberalismo, el macrismo les puso todas las ventajas, todas las posibilidades. El kirchnerismo les ponía un código rojo porque había que revisar esos contenedores. Cuando es código rojo se revisan mucho. Código naranja, más o menos. Y código verde, vayan, pasen nomás. ¿Quién ponía el código rojo? El anterior gobierno, el que supuestamente era corrupto. ¿Quiénes fueron los corruptos que dieron código verde para que se produjera el envío de más de mil kilos de cocaína a Canadá, como quedó comprobado por las autoridades canadienses? Véalo de esta manera. Año 2015, exportan esto, está la operación, el número de la operación. El 24 de febrero empiezan a exportar. Fíjate el contenedor. El contenedor ya nos quedaría por 8 mil dólares. Esto es altísimamente sospechoso. Exportar piedras a Canadá. Piedras a Canadá. Por eso es el valor bajo de ese contenedor. Y el canal siempre es rojo. Como en febrero y marzo, ¿no? Al principio de gobierno de Cambiemos, marzo, junio, julio, agosto, también rojo. Y ya habían bajado estrepitosamente los contenedores y el precio de los contenedores declarados. Empezaron a proponer negocios los narcos y los códigos empiezan a cambiar. El 6 de septiembre empiezan a exportar con verde, el 21 de septiembre de nuevo con verde, el 28 de noviembre con verde, el 10 de diciembre con verde. Todo verde. Te dije que te fijaras en la fecha, cuando había sido incautada la droga. ¿Te acordás que en Canadá habían dicho que en mayo habían llegado los contenedores con droga? En mayo. En mayo llegaron los contenedores con droga. Mirá. ¿Cuándo salieron los contenedores? Con verde. Mayo de 2017 llegan los contenedores con droga. 26 de abril. Esto, 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 no se puede hacer sin la venia de alguien muy importante. Tiene razón Macri, que la política de narcotráfico verdaderamente se unieron. Sí, Bullrich, sí, sí, claro. Sí, sí. Se unieron la política de narcotráfico. ¿Y sabes qué? Dejaron los dedos pegados. Esta documentación está en la aduana. ADN tiene un programa para esta noche excepcional con un testimonio muy importante que hace a las falsedades, a lo terrible que ha sido lo que llamamos justicia en estos tiempos del macrismo. Ese es un buen tributo nuestro a Patricia Bullrich en vez del sable que le dio la gendarmería. Patricia Bullrich también es parte de la historia de Tierra Arrasada, la película de Tristán que se estrena próximamente. Un modelo económico dedicado a empobrecer a la mayoría de la población necesita reprimir, castigar y perseguir de manera ejemplar. Decidido a imponer sus políticas a cualquier precio, Macri decreta la emergencia en seguridad. Patricia Bullrich, ministra de seguridad, es quien lleva adelante la represión a la protesta en todos los frentes. Somos el equipo al que el presidente de la nación la ha encargado. Cuidar a la sociedad, cuidar las fronteras, cuidar a nuestros jóvenes. Viva la patria, viva la gendarmería. La ministra gasta millones en armamento diseñado para reprimir la protesta pública. En pocos meses transforman a la gendarmería nacional en una fuerza de choque contra cualquier tipo de manifestación popular. Solamente entre diciembre de 2015 y enero de 2016 se registraron decenas de heridos de balas de goma en episodios de represión. ¿Cómo tiene plata para comprar tanta arma? Y para darnos 500 pesos a nosotros no tiene. Tierra arrasada. Y siguen las postales del macrismo hacia el futuro. Macri, que se promete una fiesta para este sábado. Una gran despedida. Sabemos lo que es el país en estos momentos y muchos no podrán menos que reírse. Y otros serán patéticos, agitando alguna bandera delante de Mauricio Macri, que quiere irse a lo grande. Como dijo Clarín, después el día 10 lo va a imitar a Alberto Fernández. Alberto Fernández a Macri sería la imitación. Pero las postales siguen. Kimberly, Clark, saben ustedes, en Bernal, es el testimonio de despedidos de la última tanda de gente que se ha quedado sin trabajo en los tiempos del macrismo. Por supuesto que incursionaron con violencia, los desalojaron, los sacaron por la fuerza y allí estaba nuestra compañera Gabriela Karchak para documentarlo. El operativo desmedido, autorizado por la fiscal Santoro y por el juez Nolfin, de garantías número 2, que entraron a punta de pistola. Un operativo desmedido. No somos delincuentes, somos trabajadores que hace 70 días estamos reclamando la continuidad de nuestros puestos de trabajo. Kimberly, esta multinacional yankee, no hizo nada por salvar la planta. Nosotros tuvimos 6 audiencias en la Secretaría de Trabajo donde Kimberly se dedicó solamente a ratificar el cierre. Y por supuesto, a depender sus dueños de la represión de las autoridades que fueron allí a desalojar a esos trabajadores que procuraban resistir el nombre de sus familias y de ellos mismos para mantener sus salarios. Postales de la tragedia neoliberal que trajo el neoliberalismo de Mauricio Macri. Postales como lo que sucede en Ioma, lo que nos cuenta la señora Mirna Romagnoli, cuyo hijo murió como consecuencia de todo lo que hoy día está pasando en Ioma. Ioma deja de entregar medicamentos a pacientes de alto riesgo. Mirna Romagnoli lo cuenta de esta manera. Esta triste noticia que al no llegar a un acuerdo con los laboratorios, el Ioma, por una deuda que tienen, miles de pacientes dejarían de recibir sus medicaciones. Miles de pacientes dejarían de recibir sus medicaciones. Estos pacientes son personas que padecen patologías severas muy agudas. Se está poniendo en juego la vida de miles de personas y esto es inadmisible. Se está grabando, digamos, porque esta situación es de ahora. Lo de Ioma es muy serio. En la provincia de Buenos Aires debe haber casi 3 millones de afiliados. 300.000 por lo menos en la ciudad de La Plata están siendo atrozmente afectados. Jorge Barallo, de la Asociación de los Médicos, da un ultimátum al gobierno a ver si se enteran de que la gente se les va a morir de lo contrario, de no acceder a trabajar seriamente por la salud. El Ioma por tercer mes consecutivo está demorando el pago de la prestación. Vamos a cobrar recién la prestación de septiembre, pero debió hacerse efectiva el 21 de noviembre y Ioma todavía no lo hizo efectiva. Por esta razón los médicos de La Plata lo que han decidido es un corte de servicios a los afiliados del Ioma a partir de la cero hora del día jueves. ¿Se imagina lo que eso significa? Algo bueno que ocurrió es que los médicos residentes en Buenos Aires, en la ciudad, le ganaron la pulseada al gobierno porque tenían razón absolutamente. Ahora el gobierno se comprometió a derogar la ley. Se mantiene el paro, pero seguramente lo podrán levantar en las próximas horas. Luego del rechazo generalizado por la aprobación de la ley, las autoridades porteñas prometieron desarrollar una nueva normativa. Todo tiene que ver con los modelos de gobierno. Neoliberalismo o inclusión. La renta, la división de la renta, es decir, todo lo que genera el país, toda su riqueza, ¿cómo la dividimos? Todo para los que todo tienen y menos para los que son inmensas mayorías. Así fue en 1930, tenían el 70, las oligarquías y el 30%, la inmensa masa de trabajadores. Vamos a tomar nada más que desde 2004 para acá. En el 2004 estaba el 32,5%, en el 2007 38%, ya estaba el gobierno anterior. 2009 46%, es decir, a los trabajadores les iba muchísimo mejor en el reparto de la renta. 52% en 2012, 53% en 2015. Miren el 2018, 47%. Ya sabemos que el número anda por el 44%, o sea que ya le robaron los ricos a los pobres, 7% de lo que se genera de riqueza en la República Argentina. Esta fue una lucha de siempre. Perón decía, 50-50, por lo menos, los menos se van a quedar con el 50%, pero los trabajadores también se tienen que quedar con el 50%. En la proporción de la distribución de beneficios, hemos pasado del 33%, que era lo que distribuían entre los obreros antes, al 42%. Ya en este momento ha aumentado al 42%. Tendemos al 50%, poco a poco, como hemos venido realizando eso. Y fue así, como lo dijo Perón, al poco tiempo era el 50%. Es decir, 50-50, son expresiones del propio Juan Domingo Perón. Eso es robar a la gente, eso es trasladar de un bolsillo a otro. Cuando usted se queda sin trabajo, cuando a usted le bajan el salario, cuando le bajan las prestaciones, es un dinero que en algún lado se quedó en el bolsillo de los que todos lo tienen. Usted puede tener un gobierno que trabaja para los sectores medios y los más vulnerables, y que naturalmente algo le tiene que quitar, a los que todos lo tienen, o consigue un Macri que le da a los que todos lo tienen mucho más, y le quita a los que tienen menos, porque ahora ya otra vez se produjo esa estafa. Cristina Fernández de Kirchner también hablaba en los mismos términos, en un kirchnerismo que llegó, superó al 50% y llegó casi al 52%. La mejora en la distribución del ingreso, que se mide internacionalmente a través de un coeficiente, el coeficiente de Gini, bajó desde el tercer trimestre del 2003 al tercer trimestre del 2011, del 0,53 al 0,43. Todos saben lo que significa el esfuerzo para que este índice se mueva. Se mueve muy, muy lentamente. Haber disminuido el índice de Gini en un punto, significa un crecimiento en materia de inclusión social sin precedentes en las últimas décadas en la República Argentina. Y de ahí vienen los modelos y los resultados de los mismos. Cuando se trabaja para que los menos sean cada vez más pobres, y que no molesten por otra parte, porque si no mandamos la gendarmería a cargo de Patricia Bullrich, los pobres tienen muchas dificultades para estudiar. La brecha se hace enorme, insondable. Cuando se trabaja de otra forma, la gente puede acceder. Por eso es que hay tanta distancia entre aquello tan recordado que dijo María Eugenia Vidal y lo que ahora es capaz de sostener Axel Kicillof. Quizá que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Cuando se habla de derecho a la educación, hay gente que piensa en la primaria. Hay gente que piensa que hay que extenderlo a la secundaria. Hay gente que piensa que hay que agregar jardines de infantes. Todo eso es verdad, indudablemente. Pero el derecho a la educación tiene que ser también derecho a la educación universitaria. Que hoy lo que estamos celebrando es que la universidad... La diferencia. Para unos que no lleguen, más que decir no llegan, lo que están diciendo, dejémoslos afuera para siempre. No van a tener derechos. Van a ser eso, un laburante, un trabajador, un sueldito, y por favor que no molesten porque si no va la homenajeada Bullrich con la gendarmería y con todas las armas que compran en Israel, en Estados Unidos, de lo cual por supuesto derivan negocios seguramente escandalosos. Hablando de educación, porque estamos en ese segmento, es muy interesante ver cómo juegan los medios neoliberales, cómo le mienten a la gente, cómo le hacen la cabeza. De esto uno quisiera ocuparse mucho más todavía. Mire lo que era la Nación cuando las pruebas PISA en 2016 arrojaban resultados del 2015. La educación, mire la izquierda, paga los costos del relato kirchnerista. La exclusión de la Argentina muestra al menos incompetencia por parte del gobierno anterior, sino mala fe. Fíjese lo que es este título. Hágalo trabajar otra vez en su cabeza. Y mire cómo está presentado el otro título ahora, pongámoslo por favor, porque no tuve tiempo de mencionarlo. Pruebas PISA, matemática, una pesadilla para los estudiantes argentinos. El gobierno, absolutamente nada que ver. Y usted diría, ¿y por qué hacen esto? ¿Por qué son tan crueles? ¿Por qué siempre mienten o sesgan la información? ¿Por qué el ataque impiadoso para generar aquello que consiguieron finalmente, domesticar a la democracia, ponerla a su servicio y que se hiciera cargo de nosotros Macri? Cuando nos preguntamos, ¿cómo nos pasó Macri? ¿Cómo fue que ocurrió esto? Bueno, con mensajes de esta naturaleza fue que sucedió. Porque lo hacen además por ganancias. Ahora, mire lo que sucede en Villa Crespo. Estadio del diario La Nación, hecho con plata de la ciudad, que le dio Rodríguez Larreta. Mire el flyer, desesperados vecinos de Villa Crespo, que invitan, que convocan para mañana a las 7 y media de la tarde en Corrientes y Humboldt, sacudite la arena, participá de la radio abierta, para decirle no al megaestadio del diario La Nación. Si puede, vaya. El comunicado es este, vale la pena. Algunos de los enunciados de ese comunicado, extenso, hecho desde el tremendo dolor. Este megaestadio de más de 25.000 metros cuadrados es el doble de Luna Park, en el que se van a realizar 120 shows por año. Se construyó en tierras públicas, cedidas a Atlanta, que a su vez lo cedió en comodato al diario La Nación. Y está destruyendo nuestro barrio. El gobierno de la ciudad es cómplice, avalado por el ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta. Este megaestadio está exento de pagar impuestos de ABL. Claro. Entonces, los Aguirre con La Nación juegan de la manera que lo tienen que hacer. Algo más del comunicado, porque hace a los padecimientos que se tiene cuando el poder se nos viene encima, de esta forma brutal que ellos lo descargan sobre nosotros. Por último, dos o tres líneas. Vivimos enjaulados cuatro días a la semana, dicen los vecinos de Villacrespo, por el Estadio de La Nación. En cada recital, las cuadras están valladas desde las 5 de la tarde. Y los vecinos no podemos circular libremente porque la policía exige documentos para dejarnos pasar a nuestras casas, a nuestros garajes. No podemos organizar reuniones en nuestras casas porque nuestros amigos o familiares no pueden llegar hasta nuestros domicilios. Los vecinos que trabajan en sus viviendas o tienen consultorios en ellas, ven gravemente afectadas sus labores, puesto que los días de show, las personas que acuden a sus casas, alumnos, pacientes, no pueden pasar. La desconcentración del público es a las 12 de la noche y produce un ruido que impide el descanso. El caos del tránsito es gigantesco. Los vecinos con problemas de movilidad están atrapados durante el transcurso de los shows porque los taxis no pueden llegar hasta sus casas. Y tienen que viajar hasta las esquinas, 3, 4, 5 cuadras, para poder encontrar, después de arrastrar sus valijas, encontrar un taxi que los saque de allí. Luis Angio, uno de los vecinos, lo cuenta de esta manera. Humboldt y Corrientes, Estadio Movistar Arena, creado por el grupo del diario La Nación y AEG Worldwide. Cómplices, el gobierno de la ciudad y los directivos del Club Atlanta. Este barrio está sitiado todos los fines de semana a partir de las 6 de la tarde. Los vecinos no podemos vivir. Quienes están aquí enfrente saben las consecuencias. Por eso te decimos, sacudite la arena, vení mañana a Corrientes y Humboldt a partir de las 19.30, a la radio abierta y el semaforazo para que este, este estadio y este monstruo no existan más. Mañana le voy a traer, si dan los tiempos, artículos, decenas, escritos por La Nación sobre el ambientalismo. Por los ruidos que hacía el estadio de River, por los ruidos que hizo una vez el estadio de Atlanta, en un festival que hicieron en 2016. Ellos trabajaban para los vecinos, trabajaban de éticos periodistas. A propósito de esto, ¿cómo hacen los periodistas del diario, los importantes, los que clavan su firma cada día, para hablar de ética de los demás, cuando están robándose un pedazo de la ciudad para hacer un negocio, los dueños de su diario? Los diarios. Mire lo que puso hoy Clarín en tapa. Alberto, la justicia que usó Macri para perseguir a CFK, seguro lo perseguirá a él. Quédese con el título. Por un instante. Quiero decirle por qué ponen esto. Porque me están hablando desde ya de venganza. La justicia que usó contra el CFK también lo va a perseguir a él. Ya va a ver. Parece que dice Alberto Fernández. Bueno, nosotros pusimos el verdadero título que debió utilizar Clarín hoy. Y es este otro. Porque vale la pena. Alberto, no quiero una justicia que persiga al opositor. Quiere la prueba de que este tendría que ser en todo caso el título. Y no lo que puso la mafia de Clarín en el día de hoy. Escúchelo a Alberto Fernández anoche en ADN. ¿No te da miedo ser presidente en este contexto? No. No, porque sé lo que tengo que hacer. Y lo que sé que lo que tengo que hacer es que esta justicia de la que vos estás hablando no puede seguir funcionando porque eso no es justicia. La verdad es que esta justicia que Macri usó para perseguir a Cristina, seguramente lo va a perseguir a Macri ahora. Y la verdad yo lo que quiero no es una justicia que persiga al opositor ocasional de un gobierno de turno. Simplemente quiero una justicia. Y quiero no fiscales amanuenses que hagan lo que alguien les pida. Quiero simplemente fiscales. Es formidable lo que está diciendo. Con la justicia hay que hacer algo. Pero Clarín pone el título que usted acaba de ver. Mafia pura. Para que usted se haga la cabeza, se viene la venganza. Sus lectores, sus seguidores, lo mismo hacen en TN que todavía tiene algunos telespectadores. Y juegan con esto para envenenar siempre a la gente. No es verdad el título. Lo que dijo Alberto Fernández es sensacional. Es un hombre de Estado que si cumple lo que está diciendo nos hará mucho bien. No es un perseguidor que le dice a Macri, cuidado vos, eh. Porque así como perseguiste a Cristina. A propósito, ¿cómo persiguió a Cristina Fernández de Kirchner? ADN el otro día hizo un programa en el que contó cómo Farinha, con protección del Estado, fue a Puerto Madero con un periodista, Gazulla o Gazoya, con ese periodista, que a su vez le escribía, dictada allí, una carta a Lázaro Báez. ¿Para qué? Para que Lázaro Báez se salvara denunciando algo que no existe, por cierto, de Cristina Fernández de Kirchner. La plata es de ella, no mía. Alguien que había hecho un fideicomiso por 30 años, la plata es mía, mía, mía. Decía Báez cuando dejaba ese dinero estrictamente para sus hijos. ADN hizo un trabajo formidable, yo les presento una partecita. La nota de Tomás Méndez, con la abogada de Báez, contando eso que es increíble. El gobierno de Macri, a través de Farinha, el hombre de Garabano, el hombre al que le dictaban lo que tenía que decir contra Cristina Fernández, se reunía con custodios del Estado, como bien dice Tomás, pagados por usted, con un periodista de los que trabaja en este mundo tan pervertido que tenemos del periodismo hoy día en la República Argentina para convencer a la abogada de que le diga a Báez y llévele esta carta o que se haga cargo de esto, que si él habla contra Cristina no tiene ningún problema, le damos toda la plata que quiera, toda la que necesite para el resto de su vida y no vamos a meter presos a sus hijos, de los cuales uno de ellos está preso en este momento. Escuche la nota. Demostrábamos acá en ADN cómo habían apretado desde la AFI, desde algunos periodistas, periodistas, escuchaste bien, algunas personas relacionadas con Lázaro Báez para que declarara en contra de la expresión. Un periodista le envió una carta a Lázaro Báez para tratar de arrepentirlo. Un periodista escribió esto. Primero, el teléfono de Leonardo Fariña, le puso LF y el teléfono al lado. Carta que se la mandaban a Lázaro Báez a través de un intermediario. Yo fui a mediados de 2016 a una reunión para que nos presentaran una propuesta que estaba destinada a Lázaro Báez. ¿Y esa propuesta en dónde se produjo? ¿En qué condiciones fue, Liliana? ¿Cómo es que usted llega a ese departamento? Yo llegué hasta un lugar, a un punto de encuentro, para encontrarme con Luis Gazzulla, con quien fuimos a un lugar en Pozo Madero, que era una oficina, donde, bueno, bajó una de las custodias, de los custodios, con quien subimos, y nos encontramos con Leonardo Fariña. Disculpe, ¿custodios de quién eran? ¿Era custodio del Ministerio de Justicia? De Leonardo Fariña. O sea, había tres custodios en la sala de espera y usted ingresó a la oficina, y estaba Leonardo Fariña, y usted ingresó con el periodista Gazzulla. Sí. ¿Y en condición de qué Leonardo Fariña le decía que le había citado, Liliana? Disculpe. Él explicaba lo que ya había acordado, para que Lázaro obtuviera los beneficios de la libertad y pudiera excluir a sus hijos. Además, lo que él proponía era una reunión con el fiscal Marijuán y con el ministro Garabano. En algún momento Leonardo Fariña nombra a una persona de la SIDE, de la AFI, de Inteligencia, y Gazzulla, ¿qué le dice en ese momento? Después puso al abogado una persona vinculada a la AFI. Sí, todas esas cuestiones van a ser planteadas en la justicia. Ah, bien, perfecto, perfecto. Haría muy bien usted en buscar el programa, porque siempre están, y verlo íntegramente, porque todo el informe no tiene desperdicio. Nosotros queremos aprovechar la parte fundamental, porque frente a ese título de Clarín, tan vergonzoso, una vez más queríamos decirle que nunca dijeron nada de esta justicia, del mundo macrista, nunca. Nunca es nunca en estos casos. Vamos a saltear, le digo a Leandro Gabriele, mi conductor, aquí, lo que dijo Macri de Alberto Fernández, y lo que dijo Alberto Fernández de Macri. Porque Alberto Fernández dijo, Macri, que Alberto Fernández tiene que hablar menos, y Alberto Fernández le dijo, y usted tiene que dejar de mentir. Imposible, le digo a Alberto Fernández, se equivocan en esa posibilidad. La propia madre de Macri contó alguna vez que lo de Macri es algo que nunca podrá evitar. Le dijo en el 23 de febrero a una revista mamá de Macri, le he llegado a pegar por mentir. No había forma de parar con las mentiras de Macri. O sea, que él va a seguir mintiendo. Y vive dentro de una mentira. Como es una mentira la despedida del sábado, él se pone dentro de la mentira, se calza su mejor traje, su sonrisa más cínica, y va a decirle a la Argentina, hasta la vuelta, he cumplido con ustedes, queridos compatriotas y ciudadanos, no importa tanto, claro, que se están muriendo algunos de hambre, no importa que los deje sin trabajo, no importa que les quite el salario, no importa que les quite las contribuciones a quienes tienen alguna discapacidad. Es cierto todo esto, pero hice una tarea. No saben el país que les dejo. Es una verdadera maravilla, así que con banderita en la mano vamos a festejar. El ridículo es una palabra que perfectamente podría haberse inventado en estos tiempos. Como el ridículo de decir hoy, enojado, que se levantan los diputados y que tienen que devolver las bancas. Lamento la desafortunada decisión de Anzalón y Ávila y carambia, caramba, de abandonar el bloque luego de formar parte de nuestras listas. Esta traición a la confianza de los votantes que los eligieron, es opuesta a nuestros valores. Y les dice que tienen que devolver sus bancas, que devuelvan sus bancas. Si yo mal no recuerdo, Mauricio Macri tomó a un hombre que tenía una banca elegido por otra gente para ser candidato a vicepresidente. Y esa banca no fue devuelta a Macri. ¿Se acuerda de esto? No importa, es Pichetto el que aparecía diciéndolo. No nos cambia mucho la ecuación. Pongámoslo. El vicepresidente de la Nación es el hombre que tiene el poder político y tiene la autoridad y tiene los votos. Y me ha honrado con esta invitación para que lo acompañe como vicepresidente de la Nación. Inmediatamente le dije que sí. Los de otro palo los robamos con su banca todavía. A los que nuestras bancas prefieren retirarse porque les empieza a dar vergüenza tanto bochorno que devuelvan sus bancas. ¿Sabe lo que hizo el 12 de agosto? Después de las PASO. Macri, cuando vio que perdía todo, se volvió loco y dijo, por lo menos quiero cuidar Boca. Ese día habló con Beraldi, uno de los candidatos, quería unir, quería que no perder el poder ahí, no puedo perder Boca. Y eso mismo le dijo, ¿sabe quién es? Riquelme. Hoy con Jorge Rial estuvo conversando, Juan Román Riquelme, candidato a vicepresidente en las elecciones del domingo, y contó algo que es insólito. El presidente de la República hablando con un jugador para que vaya con su candidato, Angelicia en realidad con el candidato de su candidato a las elecciones del domingo. Son cinco segundos inolvidables para mí. Porque es el presidente de mi país. Así que me dijo que estaba preocupado por nuestro club. Entonces le dije, verdaderamente tengo que reconocer que lo querés al club, para llamarme en el lugar que está, para llamarme por el club. Yo lo quiero un poquito más, le digo, pero se nota que vos lo querés. ¿Eso le dijiste? Sí. Sí, obvio. Bueno, le dijiste nada del país, vos no estabas preocupado por estar ahí. Yo le dije, en el lugar que estás. En el momento que estás, de verdad. Entonces me dijo, bueno, te estoy llamando, estoy preocupado, tenés que sentarte con Daniel. Con Angelicia. Yo le digo, no, yo con Daniel no me siento. Entonces me dice él, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te mando a mí, Daniel, y vos mandás a tú, Daniel. El presidente de la República tratando de cuidar ese feudo de boca. Julián, hemos llegado al final. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Victor Hugo? Feliz. Realmente, digo, de todo punto de vista, impecable la columna. Me quedo con varias cuestiones, ¿no? Realmente alarmantes, lo que mencionabas de la represión, y sobre todo lo que mencionabas de la distribución del ingreso. Me parece que es una cuestión que es central y que tenemos que tener presente de aquí en adelante también. Te muestro la placa de nuevo, porque es muy valioso. En 1930, si buscás los datos, era 70 y 30. Después, cuando vino el peronismo, 50 y 50. Cuando salió el peronismo, en el 55 volvió a ser 70 y 30. Se recuperó en los 70, con la vuelta del peronismo, y cayó de nuevo con la dictadura. Ahora tomamos del 2004. El 32% de lo que se generaba de renta en el país era, Julián, para los trabajadores. En 2007 ya el 38. En 2009 el 46, y se llega al 53 casi por ciento en el 2015. Y eso está bajando ahora aceleradamente. Seguramente el dato de este año es muchísimo más bajo. Claro. Y la pregunta es, bueno, a través de qué mecanismos la sociedad puede participar de ese ingreso de una forma cada vez más importante. Obviamente tiene que ver con la salud pública, con la educación pública, con el transporte. Cuestiones que a veces se plantean en los medios, y vos lo manifestás muy bien, y que falta, me parece, la interpretación de que eso favorece a un sector de la sociedad muchas veces. Así está mejor dicho. Gracias, Julián. Gracias a vos, Víctor Hugo. Muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.